hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy estamos con el proyecto shell vale la pena utilizarlo en ligas bajas cómo utilizarlo cuáles son sus debilidades fíjate te voy a explicar todo así que quédate atento al vídeo antes de comenzar te voy a dejar en el comentario fijado el concurso oficial de Sauri Gaming estaré ganando unos Tiffon así que si no tienes Tiffon y te quieres ganar uno ve al enlace y participa en su vídeo fíjense gente estoy en la cuenta de Liga Diamante les voy a mostrar un gameplay les voy a dar consejos de cómo usar el shell según mi experiencia una cosa que les digo piensen en qué tipo de enemigos tienen comúnmente en su liga en esta liga me sale gente de Liga Experto que es MK2 me sale gente que es hasta MK3 hay demasiados Haoyun Fenrir hay demasiados Falcon hay demasiados Leo las armas que más utilizan son criogénicas y las lanzallamas ok explicando ya todo eso te voy a decir una cosa si te pasa lo mismo te voy a dar un consejo no puedes usar al shell de corta distancia fíjense cómo tenía el piloto lo tenía con armas sonicas y no me funciona tengo que estar muy cerca al enemigo y el shell a nivel 7 no funciona muy bien la explosión no es muy fuerte así que no dependas de eso de un solo ataque con criogénicas te matan casi que completo mantener la distancia siempre va a ser la mejor opción porque utilizará metralletas primero muy baratas son armas que puedes ir cambiando dejas la avenger cambias la punisher y le colocas algo más que haga más daño si ok déjame en los comentarios si quieres ver esta misma combinación en mi cuenta de youtuber súper chetada para que veas que vas a tener buenos resultados totalmente comprobado esto sirve en ligas bajas y te va a servir muy bien en ligas más altas ok módulos no utiliza ningún módulo así que estoy jodido allí mi hangar es este para que lo vean rapidito y vean la batalla porque les voy a hablar de él el drone gente ok el drone también es importante yo me gané este drone hace tiempo en los cofres pero estos son los microchips que tengo fíjense que no me dan muchos puntos de defensa al menos que pierda durabilidad entonces tener un drone que te dé puntos de defensa sería súper súper genial lastimosamente no lo tengo en esta en esta liga baja sino simplemente le muestro lo que utilice si utilice esto porque es lo que tengo es lo que me funcionó y es lo que les voy a mostrar si en liga campeón lo utilice con un drone que paraliza ojito con eso y con un drone de defensa ambas opciones fueron geniales con estas armas paralizo al fafnir deja de volar la gente se cae casi siempre desciende y le haces daño tú o los enemigos ok vámonos con los consejos no se te olvide participar en el concurso de saori que son 5 tifón el tifón está muy bueno gente y por allí se viene el tifón 2.0 que traspasa paredes traspasa el celular se mete para tu casa y también liquida al piloto a ti también te va a liquidar fíjense gente dejando a un lado el humor fíjense qué hacer el shell es muy frágil qué hacer cuando salgas de batalla trata de no exponerte no te vayas confiado no pienses que el enemigo está a nivel igual que tú yo soy nivel 6, 5 y 7 en esta cuenta ventaja de las metralletas de 200 metros hacia abajo funcionan súper bien de 300 a 400 funcionan más o menos y de 400 a 500 que las distancias máximas no funcionan qué consejo te doy mantente siempre disparando pero te proteges un poco de los edificios y como quien dice vas a disparar desde un lado ese consejo es sumamente importante porque estás en ligas bajas tienes un robot de muy bajo nivel y a veces tus enemigos son bastante chetados acá tengo tres enemigos uno atrás ya me reventó casi que un escudo y fíjense cómo sale este con escudo Aegis y se lo puedo tumbar esa es otra ventaja de las metralletas pero lamentándolo mucho perdí todos los escudos físicos gente de verdad que las criogénicas son tu peor enemigo si ves a alguien con criogénicas mantén siempre la distancia gente si quieres alargar ojo el uso del robot mantén siempre la distancia si lo tuyo es ir y explotar y volverte loco bueno juega de esa forma si es que te sirve yo ya tengo una distancia de 300 metros trato de dispararle continuamente para presionar pero no me voy a acercar porque sé que tiene armas criogénicas conocer bien cómo funciona tu enemigo qué armas tiene alcance qué robo tiene qué habilidad tiene ese error es sumamente importante en ligas bajas así que si no sabes te doy el consejo que te vayas al taller veas las cositas que están allí y vayas viendo cómo funcionan o bueno suscríbete al canal de pinceladas siempre te doy consejos y te estoy ayudando allí si? fíjense que el daño es decente están las metralletas a nivel 6 y la venger a nivel 7 en ese video estaba realmente a nivel 6 todo porque luego fue que subí la venger y funciona muy bien pero acá te voy a dar otro consejo a pensar que mi equipo hay un mes corto en allí ayudándome no estamos cambiando mucho el control de las balizas te voy a dar el consejo trata de saber cuándo desechar o cambiar algo de otro no te mantengas estancado porque pues pierdes el control de las balizas y es fundamental tener algo de control fíjense que acá yo trato de bajarle todo el escudo a Aegis a ese Fenrir porque me imagino que mi amigo Scorpion va a ir a atacarlo si ojo uno se imagina cosas pero no suceden y bueno si el Scorpion fuese atacado a este Fenrir pues lo fuese destruido ya perdí al Shell gente en general el Shell es muy buena opción se las recomiendo como puede ser nerfeado dos cosas el alcance va a bajar de 100 a 75 es lo que yo me imagino y el impacto que va a tener la explosión va a ser disminuido ese daño si? yo creo que ese es el nerfeo que necesita el Shell el escudo físico no necesita un nerfeo si? ok pasamos la página que hacer con el Scorpion el Scorpion como utilizarlo gente? si tienes un Scorpion nivel 6 como el mío y armas nivel 6 y 7 trata de enfocarte siempre a blancos fáciles ojo no significa que seas miedoso no significa nada de eso enfocarse a blancos fáciles entonces vas a exprimir el uso del Scorpion en ligas bajas en ligas bajas vuelvo y te repito hay un Leo que es muy difícil de destruir hay un Fenrir con mucha durabilidad y tu Scorpion nivel 6 no va a poder destruirlo fíjense como me estoy enfocando solo en objetivos fáciles eso es sumamente importante para que el Scorpion lo puedas utilizar y tener muy buen desempeño si? ese sería mi consejo no saques al Scorpion al principio de la batalla porque no te va a ser muy bueno gente no sé por qué lo sacan al principio al principio yo lo sacaría si juego en escuadra o algo así si? si no no lo saco siempre como el segundo o tercero ok dinámica de juego qué hacer? estoy en ligas bajas es la misma forma en ligas bajas sucede que la gente no va por balizas en liga campeón también pero en ligas bajas sucede demasiado qué hacer? siempre mantén la rotación mantener la rotación en el control de balizas es importante porque de esa forma es que vas a ganar no siempre se gana pero al menos vas a tener buenas balizas vas a tener buen daño y vas a quedar en el top y no vas a perder tantas medallas y tantas copas mantener la rotación que es? tienes la baliza de la casa, baliza central y la baliza de un lado siempre trata de mantener esa rotación si mantienes un control de ese lado puedes irte hacia el otro lado piensa lo que hice aquí ojito con eso me vine al medio había un titán arriba no le disparé a veces veo, me sucede a mí yo no veo un enemigo, está bajando la baliza por allá atrás y me comienza a disparar ya me doy cuenta y yo voy y lo ataco y lo destruyo ser de esta forma, ser tipo ninja es sumamente importante porque no necesitas que el enemigo te lea te detecte ya que puedes ser destruido muy fácil fíjense como me destruyó ese titán súper súper fácil entonces a veces ser precavido es una muy buena opción este consejo también se los doy fíjense hay 3 aliados con titán vamos perdiendo por balizas yo fuese a cabo mi titán gente y pues hemos perdido totalmente porque mi titán arto es sumamente bajo sumamente lento y este mapa es de muy gran tamaño no voy a tener buena movilidad y vamos a perder aquí necesito algo que me dé control de balizas y tengo al Hulk ¿por qué tengo al Hulk? porque pensaba quedarme en este lado cambiando un poquito presionando haciendo que returce al enemigo fíjense que me cayó un Fendril me cayó el titán y me cayó una Natasha esta Natasha era Full MK2 Full MK2 a veces se confunde y dice una Natasha pero una Natasha Full MK2 en Liga Diamante es una vaina loca una vaina loca fíjense retrocedo y allí con ayuda de un aliado destruimos al primer enemigo que me atacó quedan 2 quedan Fenrir quedan por allá el titán si no fuese retrocedido gente me fue a ser matado destruido de una vez tratar de medir los tiempos en el consumo de las balizas también es importante ver cómo recuperar balizas gente recuperen balizas fíjense yo aquí estoy medio muerto utilizo el el módulo activo de sanación cuando caigo cuando estoy cayendo por si me hacen daño que no tengo el escudo y recupero la baliza tener ese control gente en las balizas es sumamente importante pero por favor no hagan lo que hizo el titán minos si tú ves que un aliado está recuperando una baliza no vayas también por la baliza no hay necesidad enfócate en otra baliza hizo falta que ese minos se quedara al menos en el medio aplicando la habilidad para defender la baliza central si? bueno gente estos son los consejos que les puedo dar para que ustedes vean que yo juego igual en liga campeón o en liga diamante y obtengo buenos resultados lamentándolo mucho no siempre se gana porque esto es un juego que se juega pues en equipo y si tu equipo no hace lo mismo que tú pues está bastante complicado si? acá al final no saqué el titán porque quería hacer un poquito más de daño y me enfoco en esa baliza otra vez en la baliza de al lado pero ya sé ya veo el control de balizas y ya sé que vamos a perder por lo cual trato de hacer la mayor cantidad de daño posible si? ya saber que voy a perder pues también es un consejo gente pero nunca dejen de hacer daño si? voy a perder pero fíjense ahí está pinceladas haciendo daño para no quedarte último en la tabla de clasificación allí si de resultados fíjense como me fue hice un daño muy decente mi hangar lo máximo que tengo es nivel 7 y fíjense que hice un daño bastante decente 2 millones 3 eliminaciones y 6 balizas gente fíjense 6 balizas si mi equipo fuese jugado con ese control de balizas pues hemos ganado si? lamentándolo mucho muchísima gente no va por balizas no controla balizas no mide el tiempo de las balizas y no sabe sacar el robot necesario para el momento de la batalla gente no se los olvide participar en el concurso de Saori y nos vemos en un próximo episodio bye bye no 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 no